¿Qué es la actriz de la obra? Tengo un tenista que está haciendo una pretemporada antes de comenzar su temporada regular de competencia. Tengo varios bebolistas, algunos de ellos haciendo pretemporadas importantes para irse a jugar a otros países. Y tengo un chico de 16 años que va a hacer pruebas para Barcelona y Liga de Quito, me parece. Me siento con mucha energía, me siento que puedo hacerlo muchas veces y estoy completamente convencido que es producto de esto de aquí. Pero básicamente me siento más ganador de poder terminar bien los trabajos que hace 8 sesiones atrás me complicaban muchísimo y yo ya la disfruto. Y desde ahí recordaré de...